así que bueno mi amor que pudimos salir y venir aquí pero ya días que no pudimos salir haciendo aquí también usted debería de buscar dinero las cosas nosotros somos pobres también y acaban infeliz de matías pero no se pongo usted en esas criterias porque sí que solo se pone a pensar pues en el dinero para la cosa y no sabe de que yo quiero mucho aquí a la lente y usted también me calla hija llevar varía este don juan como es bien interesado no más así se llevó a la lente y aquí bien tranquilo pero por eso también hay no hay hoy o yo mire a soltar me está haciendo duro le voy a meternos vainas usted en la canilla bonito lo que puede que no me duele la mano porque no entiende usted pues y que tiene que estar yo platicando y como a tía no me esté recordando ya otro animal viejo si yo yo me siento feliz pues ahí al lado de él cuando hay ese hombre de que gran bulla la que le agarra que es en otro muchacho que tenga dinerito hombre mire yo le voy a decir una cosa hija yo usted le estoy diciendo las cosas por su bien nosotros a la izquierda vivimos debajo de un techo de lámina y usted deberá vivir con el infeliz de matías debajo de un nailo viejo y esperando incachable adiós y como está también yo lo quiero así como tal como es él y tú este te están metiendo en las cosas calle porque le puedo meter un pata y un lojo el pie no por la mía yo me siento feliz pues tiene que mirar por su vida por mi vida yo me voy a fijar también por la suya porque separado el bien de usted y el poquito a poco va a ir superando y yo si no quiero nada así el dinero le interesa papá a mí no es que me interesa el dinero si no quedó el bien para usted usted tiene que darme caso tanto muchacho que hay de dinero hombre otro hombre que no sea matía porque tal vez puede hacer que otro hombre esté más viejo o chamuscado igual a yo quería lo va a tener vaya pase para la casa ya está renegando también pues si vos vas a venir a ver el ganado me dijiste bueno pues vente pues por acá estoy ahorita hola acero qué bueno yernito que está haciendo un negocio si por ahí estoy negociando unas cuantas vaquitas así estás vendiendo vacas si no tengo vas a creer pues yo vendía mira que me hiciera un favorcito verdad al que dígame que necesitas me prestas un dinerito por allí si hombre con 300 unos 300 dolaritos digo yo pues mira aquí tanto hasta bajando bien ahí está y yo ya la hice y mira y cuando me vas a traer a la linchita a pues y de eso quería hablar también yo fíjate que si vos la querés yo te la traigo pues tráigamela podemos pasar un rato de verdad sí y cuando mire cuando me la traiga yo vamos a hacer así si yo le doy más ahí te sabe pues más dinero y más dinerito y me la trae nombre yo te la voy a traer primero yo te la voy a enseñar así de lejos después te la voy a hacer pero ya sabes no es que en serio es que en serio tráigame la derecha porque voy a comprarme un listo y hacerlo no hombre allá está más que la linchita está me va a ir bien con ella hola matías cómo estás pues por aquí por algo como te va algo mal de operación y eso qué te pasa pues sí porque este es de que ahí el documentado don juan pues yo andaba atrás de la lencha pues no quiso yo estaba platicando con ella y vino a llevársela y nomás a lo ay es que ahí matías vos vas perdido pues porque bien sabes que como ellos no tienen dinero ya sólo quieren como yernos de plata pues igual estás más acabado que yo todavía pero ahí sí vas perdido la verdad sí pues sí porque este yo me di cuenta que por ahí la otra sí quería que anduviera con un señor de dinero el de por ahí arriba que mira sinceramente pues a todos quieren que anden ahí con gente de dinero pues como te digo ellos quieren salir de la pobreza quizás con esa su hija que tiene va pero es que ella tiene amor para la gente humilde igual que ella pero es que es otra cosa y acordate pues que es un papá pues entonces tiene que hacerle caso de todos modos mira yo te voy a dar un consejo mejor y te olvidando de ella porque yo no creo que pues ella pues ya siga con vos porque él es el que la manda pues todos modos es su papá sí pues de allí este sí estaba preocupado yo pues a ver con quién la irá a cazar y todos modos ahí sí mira que mejor andate olvidando de ella porque pues sí la verdad pues este para que me vaya pasando este volado que siento así pues este no sé ni amarillas por ahí que vamos a echar por ahí una cervecita vamos a echarnos una verdad y te voy a invitar yo porque no te sientas más y mira te traigo una noticia bien bonita que pasa parte de que tengo una cita allí para que salgas allí con con carmen con carmelo yo te estoy yo te dije que el día porque no porque este no me estarán negando hija mira que él le va a regalar una ropita y un teléfono de los más caros no me interesa que me regalen teléfonos y ya está hecho eso no yo no me quiero ya va a ver que se va a ver bien venga no no me quiere ir con carmelo ya no es que yo estoy diciendo mira de que yo este le tengo una cita allí con carmen con carmel no me arruinaste mi matrimonio no quiero ir no seas así para allá adentro voy a hacer un problema el escobo apúrese apúrese por ese apúrese por ese yernito hola qué tal cómo está bien bien qué tal cómo le va yo digo que bien mire por aquí le traigo no me vas a dejar aquí con carmelo y entonces aquí le tengo el dinerito de verdad yo no me quiero quedar cállese la boca lo que hasta más le va gracias ahorita ahí estamos ya está hecho el trato no yo solo tanto y usted dispara no papá no te vayas no me dejes aquí al nombre se ve el dinerito ay papá no me digas que con todo ese dinero vendiste a mi hermana que la vendiste si no ha vendido a nadie si pues carmelo yo no le he vendido nomás yo le le hice un favor a él este dinero en mi papá yo creo que el carmelo va a cuidar a mi hermana de verdad es que sólo tiene lo que usted le ha dado y que no le va a cerrar y que va a andar haciendo carmelo te digo porque si hiciste conmigo la verdad pero no va a hacer nada me vendiste con ese hombre que estoy ahora y mira nada de bien me trajo por eso pero ese no va a hacer nada cree que carmelo no le va a hacer nada a mi hermano seguro que por otra cosa te dio ese dinero no usted está preguntando de dinero si el dinero es mío ya hombre ya yo se la traje a él allí que negociamos o lo que vamos a negociar a mí porque lo mismo hiciste venderme de estar usted con la cantaleta hombre mejor deberíamos ir a ver dónde están pase pues está preguntándome tantas cosas bueno yo yo de todas formas yo ya pagué por vos así que hoy yo me la voy a la repetición lo que había hecho trato con vos y ahí ven y que préstame dinero más que está tu dinero cochino no quiero nada que bueno que no se va a hacer de mi terreno pues vayan que vayan que van a estar viendo para que deja vámonos que pobre tony tanto que hablan de babosa de venir préstame y sólo son babosadas